Muy buenas noches, Haberim. Shalom, bienvenidos a nuestro estudio diario durante el mes de Lul. Hoy comenzando un tema nuevo. Ya todo lo que el Rambam nos tenía que decir sobre el Shofar está en los capítulos. Pueden ir y ver los videos y repasar. Hoy comenzamos con el tema de la próxima fiesta que trata este capítulo que es Sukkot. Entonces estamos en el cuarto capítulo de Hilhot Shofar Sukká y Lulav y dice así la primera alaja. She'ur ha-sukká guvhá en pahot mi ashrim tfajim. Me ashrat fajim. Que buena. El tamaño de una sukká, el alto mínimo que tiene que tener una sukká son 10 tefajim. Un tefaj es la distancia de un puño. Un puño, hoy más o menos digamos entre 8 y 10 centímetros. Tomemoslo por el lado amable, 10 centímetros. Es decir, una sukká no puede ser más bajita del techo al piso que un metro. Una sukká bastante apretada, pero pues, Haberim, yo viví en Nueva York y ahí hay poco espacio para hacer Sukkot. Y vi Sukkot en escaleras de emergencia, en azoteas, en sitios tremendamente reducidos y a veces era ciertamente pues una sukká muy angosta, pero pues lo suficiente para cumplir la mitzvá. Veló y ater al eshrim amah. Y una sukká no puede tener más de 20 codos de alto. Es decir, un codo son más o menos 50 centímetros. Es decir, del piso al techo de la sukká no puede haber más de 10 metros. Es una sukká tremendamente alta. Entonces, entre 10 tefajim y 20 cubitos, es decir, entre 1 metro y 10 metros. Ese es el rango aceptable de altura para una sukká. Verroh va, el ancho de una sukká. Ein pahot mishiv'a tefajim al shiv'a tefajim. El área mínima del ancho y del largo de la sukká debe ser 7 tefajim por 7 tefajim, es decir, 70 centímetros por 70 centímetros. Entonces, la sukká más pequeña que yo puedo tener es una sukká de 70 por 70 por 1 metro. Es una sukká, pues, para donde cabe una sola persona, pero esa es la sukká más pequeña. Ahora, en cuestiones de qué tan grande puede ser una sukká a lo ancho, a lo largo, es decir, el área del piso, dice el ramán, millas. O sea, yo puedo tener una sukká tan grande como quiera, un kilómetro, dos kilómetros. Sería una estructura bastante grande. No hay, no hay límites en qué tan ancha puede ser una sukká, qué tan larga puede ser una sukká. Haytá pehutá me'asará, o mi shiv'a al shiv'a, o gevojá al esrim amá, kol shehu haray zopzula. Si la sukká tiene menos de 10 tefajim de alto, si tiene menos de 7 tefajim de ancho, o 7 tefajim de largo, o es más alta que 20 codos, haray zopzula. Es inválida. Esta sukká no cumple la mitzvá de sentarse uno durante el festival. Alajá 2. Sukká she'en la shalosh de fanot, psula. Una sukká sin tres paredes, sin tres paredes, es inválida. Ok, la sukká no sólo tiene que tener techo, con el cual vamos a entrar en mucho detalle, pero tiene que tener también paredes. ¿Cómo? Y tiene que tener mínimo tres. Si tiene una sukká dos paredes completas, que se encuentran, una al lado del otro, como en un ángulo. O sea, dofen she'esh berrojbo yeter al tefaj, ve ma'amidó befajot mishlosha samuch le'echad mishtei chadefanot vedayot. Ok, si yo tengo una sukká que es así, pues estamos viéndola desde arriba. Tengo dos paredes completas. Yo tengo que tener una, tengo aquí dos cámaras, entonces tengo que, ¿cierto? Un ángulo recto con dos paredes completas. La tercera pared puede tener el ancho de un tefaj, puede ser una pared tremendamente pequeña, siempre y cuando esté a tres tefajimes, es decir, a menos de 30 centímetros de una de las paredes. Entonces, si yo tengo esta pared flotante, mientras esté a menos de 30 centímetros de una de las esquinas de las paredes completas, ¿cierto? Esta sukká se considera que tiene tres paredes. Siempre y cuando esta tercera pared tenga el marco hecho. Tengo un marco, y no sea simplemente esta pared, sino que tenga un marco. Es muy difícil sostener el techo si uno tiene un marco. ¿Por qué? Porque la tercera pared, o sea, lo ideal es que fue una pared completa, pero dado que no tenemos una pared completa, pues que al menos tenga el techo, las barandas. Ahora, de nuevo, estos son medidas mínimas. La medida más pequeña que yo puedo tener de pared son dos paredes completas y al menos una pared pequeña que tenga un tefaj, un puño de ancho. Si yo puedo tener una sukká con tres paredes completas, fantástico. Si puedo tener una sukká con cuatro paredes y una puerta, fantástico. El rambam nos está dando aquí medidas mínimas. Uqvar be'arno be'hilhot shabbat. Ya explicamos en la salajot de shabbat. Shesurat peta ha'amurah be'holmakom. Que este marco del que se está hablando, y del que se habla también en el jilhot shabbat para propósitos del eruv, afilu kanemi kan, rekanemi kan, rekané algabeyhen, afalpi sheina magia lahen. Tiene que tener un poste en un lado, un poste en el otro, ¿cierto? Y tiene que tener un poste por encima, así los postes no estén conectados. O sea, yo tengo que tener dos palos verticales y tengo que tener un palo horizontal perpendicular a ellos encima. Ahora, estructuralmente, ¿cómo funciona esto? Pues lo más fácil es tener palos que sostengan el travesaño, pero pues no es necesario. Mientras yo tenga estas, las dos bases, ¿cierto? Y tenga el travesaño, así no se toquen, esto se considera un suratapetaj, esto se considera un marco adecuado. Alaja tres. Hayu lah shetey defanot ze keneget ze uveinejen mefulash. ¿Qué pasa si yo tengo un azúcar que tiene dos paredes paralelas? ¿Cierto? Tengo dos paredes paralelas. El ejemplo de la alaja pasada estamos hablando de dos paredes que están en ángulo recto. Aquí tenemos dos paredes completas paralelas. Ose dofen sheyesh berrojbo arbaate fahim ve mashahu. Tengo que tener una tercera pared que tenga al menos cuatro puños y un poquito, es decir, entre cuarenta y pico de centímetros. Tengo que ponerla a menos de treinta centímetros de una de las paredes perpendiculares. En este caso sería kasher. Siempre y cuando esta pared incompleta tenga un marco completo. Tenemos un caso donde una de las paredes del azúcar, ¿cierto? Es bastante más larga. Ahora, doblemos esta nota. Ok, supongamos que hay una tercera pared. Tenemos una pared muchísimo más larga. Esto quiere decir que la azúcar no va a ser completamente cuadrada, sino que el schach, es decir, el techo, va a venir en diagonal, va a venir desde esta punta hasta acá. Todo esto, mientras yo esté bajo el techo, se considera sukkah. Ok, y con esto terminamos hoy nuestra sala hot. Ya comenzamos a sukkah. Vamos a necesitar bastantes ayudas gráficas. Voy a tratar de hacer dibujitos, si se puede, antes de tiempo, pero hoy estaba un poco atareado. Javerim, nos vemos mañana en www.koltuvsefarad. Yo soy el Rabino Juan Mejía. Shalom.